El viaje que hoy les proponemos no exige que nos alejemos mucho de España, porque se trata de un breve paseo en tren visitando cinco capitales europeas en sólo nueve días. Llegaremos en avión hasta París para empezar nuestro recorrido en la romántica ciudad de las luces, desde sus escenarios tópicos hasta algunos de sus rincones más insólitos. Seguiremos enseguida hasta la cercana Bruselas, capital burocrática del continente, que adora a un niño meón. Casi sin detenernos, llegaremos a Amsterdam, la ciudad más liberal donde siempre hay elementos de polémica social. Continuaremos después hasta Praga para cruzar sus puentes y caminar sus calles llenas de magia y misterio. Y nuestra última parada será Ginebra, la mayor caja fuerte del mundo, tan aburrida y triste como una sucursal bancaria. Esta semana Buscamundos os invita a recorrer el corazón de la vieja Europa. Visitaremos París, Bruselas, Amsterdam, Praga y Ginebra. Y para todo eso nos moveremos en tren. Europa nos queda muy cerca y recorrerla es una tentación que la red de Interrail pone al alcance de casi todos. Lo deseable es dedicarle mucho más tiempo, pero tampoco es mala idea gozar el vértigo ferroviario de una excursión apresurada. El billete de Interrail es válido para recorrer toda Europa, pero siempre fuera del país donde se compra. Nosotros adquirimos el más económico de los llamados pases flexibles, utilizable para viajar en cinco fechas dentro de un periodo máximo de diez días. Así las cosas, el periplo ferroviario de Buscamundos habría de empezar en París, y hasta allí nos fuimos en avión. Escogimos un vuelo tempranero para, a cambio de pegarnos un madrugón, utilizar al máximo el poco tiempo que tendríamos en París, tan solo un par de noches. Claro que siempre se puede dar una cabezadita durante las casi dos horas que dura el vuelo. Ya estamos en París. Dos días no dan para mucho, pero permiten una visita caótica, al estilo de un menú degustación, un poco de cada cosa, escogiendo rincones al gusto y capricho del viajero. Recorrer París con prisas es casi un juego, como ojear su catálogo de atractivos para preparar otro viaje posterior más detenido. Habíamos hecho una lista con los sitios imprescindibles y las curiosidades que más nos apetecía ver. Desde el mecano absurdo de la Torre Eiffel, hasta el siempre superboblado Museo del Louvre, incluyendo las legendarias gárgolas de Notre Dame o los eternos ceremoniales militares bajo el Arco del Triunfo. Pero también algunos lugares tan peculiares como los Osarios de las Catacumbas y una célebre librería que da albergue gratuito a escritores noveles. Para llegar desde el aeropuerto de Roissy, al centro de París, preferimos descartar una combinación de tren con metro y utilizar el transporte de superficie para disfrutar la belleza de sus calles. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, porque el autobús nos dejó en el barrio de Montparnasse, donde ya no queda ni el recuerdo de su antigua vida bohemia. Y aprovechamos para conocer el lugar que los parisinos, desde hace casi 40 años, consideran como el más horroroso de su ciudad. Esta es la Torre Montparnasse. Dicen que es el edificio más odiado por los parisinos porque mancha su cielo de cemento. También dicen que desde arriba es la vista más bonita porque no se puede ver el edificio en ninguna parte. Aunque París tiene fama de ser una ciudad carísima, no resulta difícil encontrar hoteles económicos. Nosotros, a través de internet, dimos con uno céntrico y confortable. ¿En 10 minutos abajo? ¿Sí? Vale. Hasta ahora. Hasta ahora. Las habitaciones eran pequeñas, pero tampoco pensábamos pasar muchas horas en ellas. Nuestra posada estaba muy cerca del Molino Rojo. Todo un mito en la historia del cabaret, que fue centro de las noches golfas de un siglo atrás y todavía vienen a fotografiar legiones de turistas, pero que no entraba en nuestros planes de visita urgente. Ahora sí, recurrimos al metro. Un transporte ciego, con la vista de los topos, pero más rápido que el autobús y mucho menos ruinoso que el taxi. Pues como es una estación larga. El metro de París no es barato ni está tan limpio como el de otras capitales europeas. Incluso tiene un cierto aire destartalado. En cambio, mantiene su estilo tradicional y permite orientarse fácilmente. Suele haber algún músico en sus vagones, pero los vigilantes los expulsan y no les gusta ser filmados. Para nuestro primer paseo por París, escogimos el barrio latino, el de los jóvenes intelectuales, el que fue escenario de la utópica rebelión del 68, que dejó como herencia tantos sueños políticos como hermosos lemas. Tantos años después, la playa continúa oculta bajo los adoquines y nos sigue pareciendo razonable exigir lo imposible. El decorado del barrio latino apenas ha cambiado, aunque los libros de segunda mano que más se venden ya no sean manifiestos políticos sino novelas. Al borde del Sena, los pintores repiten los cuadros de siempre con los mismos paisajes y un barniz cultural embellece todo, hasta las estampas menos agradables. Tal vez aquí se haga cierto aquello de que se puede prescindir de los lujos, pero no de la cultura. Esta es la zona estudiantil por excelencia, mantenida al calor de la Sorbona, una de las universidades de mayor prestigio mundial, pero que parece haber perdido su viejo espíritu crítico, porque sus hermosos edificios siguen siendo una eficaz fábrica de profesionales, pero en sus aulas ya no se incuban sueños ni ambiciones sociales. De los alrededores, las manifestaciones son casi rituales y estorban el paso de los turistas, que no quieren distraerse con problemas ajenos. Nos quedamos sin ver el famoso jardín medieval, porque, mala suerte, estaba cerrado a cal y canto, así que callejeamos por el barrio hacia la catedral de Notre Dame. En la pequeña isla de la Cité siempre hubo un lugar sagrado. Primero, un templo romano dedicado a Júpiter, después, una basílica cristiana, y, finalmente, esta majestuosa obra arquitectónica de transición entre el románico y el gótico. Notre Dame es el más famoso de los escenarios históricos de París. Su fachada es una estampa universal, todo el mundo identifica sus dos torres y su rosetón. Miles de visitantes vienen cada día, como si necesitaran comprobar que existe, para ver de cerca sus tres maravillosos pórticos y detenerse a observar sus infinitos detalles. La industria turística organiza constantes peregrinaciones paganas para que sus clientes comprueben que París bien vale una misa. Eso hace que la catedral no sea precisamente un lugar de recogimiento espiritual y los religiosos parecen figurantes de un inmenso plató cinematográfico. ¡Qué mareo, eh! Sí, un poco sí. Acabamos de subirnos 400 escalones sin parar. No me extraña que el jorobado estuviera tan... Jorobado. Jorobado, efectivamente. Pero, ¿a qué ha merecido la pena el esfuerzo? Desde luego que sí. Mira la torre. Las siniestras gárgolas, seres infernales del imaginario medieval, evocan el espíritu de Quasimodo, el jorobado creado por Víctor Hugo y recreado por Hollywood como personaje universal. Abajo, infinitamente cercana, la ciudad ofrece uno de los entornos urbanos más bellos del mundo. Esto es increíble, ¿eh? A un lado de Notre Dame, en la red Bosch del Sena, hay una librería única en el mundo, con un auténtico ambiente bohemio. Shakespeare & Company está dedicada a libros de segunda mano, tanto en francés como en inglés. Y siempre dispone de ejemplares agotados casi imposibles de encontrar, pero el mayor de sus atractivos es su propia historia. Como se dice, es la más típica, original, librería de París. Yo creo que es 50, un poco más vieja. Pero en 1963, es aquí mucho, mucho hippie de toda la Europa, de la América, eso, y vivo aquí en la misma plaza, en la misma casa. Imingway, Joyce, ¿cómo se llame? Kerouac, Kerouac, y John Steinbeck. Y vivo aquí, dormir aquí, manjar aquí, y vivarte con nada. Un poco de pano, un poco mucho de vino, pero está bien. ¿Dormir aquí? Dormir aquí, sí, claro. ¿Y todavía se sigue quedando? Es la casa del riente. Y Imingway escribió aquí, en este emplazamiento, un libro célebre que vos deberías leer, que vos deberías leer, que parís es una fiesta. ¿Y me puedo tumbar? Usted puede dormir. Par tú, par tú, par tú, par tú. Merci beaucoup. Una fiesta entre libros. Buenas noches. El propietario de Shakespeare & Company, un viejo librero norteamericano, mantiene como una tradición el acogimiento de jóvenes escritores de todo el mundo, con la única condición de que acrediten haber publicado algo, permitiéndoles hospedarse en la planta superior y dormir en pequeños lechos bajo las estanterías. Lo cuentan orgullosos de su propia leyenda. Bueno, fue creado por George Whitman, que ahora tiene 97 años, que vive por allá en el cuarto, todavía. Y fue creado en 1951 y tuvimos muchos, muchos autores que vinieron por aquí. Los más famosos eran Anais Nin, Lawrence Durell, Henry Miller, y después toda la beat generation como Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, que todavía es un muy buen amigo de George Whitman. Y la tradición sigue hoy, es que tenemos jóvenes escritores que vienen y si tienen un proyecto serio y si parecen a buena gente, si no van a meter fuego en la librería, les dejamos quedar, si hay espacio también, les dejamos quedar. Y ahora tenemos siempre entre dos y seis personas que se quedan. La segunda cosa es de leer un libro por día. Hay que leer un libro, a book a day, eso es la canción de George Whitman. Y él, como nosotros, cuando vemos que no están leyendo, dice, ¿qué está haciendo? Debería estar leyendo, ¿no? La otra cosa es que tienen que escribir una biografía, se dice en inglés, a short story of your life. Es más como la historia de tu vida, no es serio como la biografía, pero es, en realidad, es la historia de su camino hasta Shakespeare in Company. Es un poco raro, bueno, no sé cuál escoger, pero hay muchas. Tenemos como más de 15.000 biografías de la gente que vino a dormir aquí. Y normalmente la gente se queda entre 10 días, es lo mínimo, para entrar en la comunidad, hace falta que te quedes 10 días. Y después te puedes quedar siete meses, ocho meses. ¿Y hay que trabajar en la librería o algo? Ahí también, eso es otro requisito, tienes que ayudar en la librería dos horas por día. Como nadie entendería que nos diéramos un paseo por París y no fuéramos a la Torre Eiffel, hicimos el esfuerzo de visitarla al anochecer, cuando una dura iluminación la envuelve en un clima entre navideño y hortera. Y le dimos una vuelta a su estructura de hierro, que pasó de ser un simple desafío de la ingeniería del siglo XIX, a convertirse en el mayor icono de la capital francesa. Este es el símbolo más característico de París, la Torre Eiffel. Recibió unas críticas muy duras en 1889 cuando se terminó su construcción para la Exposición Universal. Incluso recogieron firmas para intentar desmontarla y menos mal que no lo consiguieron, porque gracias a eso millones de turistas vienen todos los años a visitarla y disfrutarla, con todo el beneficio que ello conlleva, claro. La enorme Torre Metálica Parísina es uno de los monumentos más famosos del mundo y recibe más de 6 millones de turistas cada año. Como podéis ver, la cola para subir a la Torre Eiffel rodea toda la plaza, lo que supondría como mínimo un par de horas y nosotros desde luego no la vamos a hacer. Y para vigilar a toda esta cantidad de gente y que nadie se cuele, tenemos el gusto del señor Eiffel justo ahí mismo. En fin, las malas lenguas siempre dijeron que los verdaderos autores de este colosal mecano fueron dos ingenieros, apellidados Coechin y Nouguer, empleados a las órdenes de don Alejandro Gustavo Eiffel, que se habría limitado a dirigir y firmar la obra. Volvimos al barrio latino, nuestro favorito, para cenar en alguno de esos muchos restaurantes. Y en vez de buscar el típico bistro parisino, nos metimos en un griego que nos pareció asequible y divertido. Por aquello de, donde fueras, haz lo que vieras, aunque sea una turistada vergonzosa, Lluvia y Miguel se dejaron llevar por el buen rollo del ambiente y se unieron al bailoteo y las risas. El sentido del humor lo disculpa casi todo, desde destrozar una danza tradicional, que permite ganarse la vida a un puñado de músicos cínicos, hasta la rotura de platos que alimenta a la industria de loza barata, todo tan forzado como es en España un tablao flamenco para guiris. ¡Opa! 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? A la mañana siguiente desayunamos en el Café de la Paz, junto al Teatro de la Ópera. Uno de esos locales donde se adelgaza, porque sus precios quitan el apetito. Pero vale la pena pagar un par de carísimos capuchinos, a cambio de sentarse en la terraza y disfrutar el ambiente, con 150 años de historia del café más famoso y señorial de París. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Sí, está muy bueno. Claro que por 8 euros el café ya le vale estar bueno, ¿no? Debe de salir a unos 50 céntimos el sorbo más o menos, ¿no? Sí. Ahora, el agua te la regalan, eso sí, que ya es un detalle. Pese a haber sido reformado en 2002, el viejo café conserva el encanto que lo convirtió en local favorito de personajes tan dispares como el rey Alfonso XIII, el cineasta Orson Welles o el actor y cantante Yves Montaigne. Otro de los lugares emblemáticos que escogimos como parada en nuestro frenético recorrido fue el Teatro de la Ópera. Este palacio musical neobarroco nació de los sueños imperiales de Napoleón III, que exigió al arquitecto Charles Garnier un edificio suntuoso dentro de una reforma urbana para acentuar el carácter de París como ciudad monumental. Hace tiempo que la sede de la Ópera Nacional se trasladó a un teatro más moderno, pero en la mente de todos, este sigue siendo el gran palacio mundial de la ópera. Y los visitantes recorren boquiabiertos sus salones, admirando su gran dilocuencia con apabullantes molduras, mármoles y oropeles. El local resistió una polémica restauración que llevó 12 años y osó reemplazar sus pinturas originales por un moderno fresco de Chagall. Gente de televisión como somos, no dejamos de pensar un instante en el célebre fantasma de la ópera. Un atormentado personaje, protagonista del folletín gótico, escrito por Gastón Leroux a principios del siglo XX, tantas veces recreado por el teatro y el cine. ¿Te imaginas que vemos al fantasma de la ópera aquí? Me encantaría. ¿Tú sabes que Lon Chaney lo ha encarnado por primera vez en 1927 a manos de Rupert Julian? Tú sí que eres un fantasma, Miguel. Vámonos. Anda. Cuando ya nos marchábamos, nos encontramos a Blancalí, una estrella española en el mundo de la danza moderna. Oye, que creo que eres Blancalí. ¿Sí? Oye, perdona, ¿eres Blancalí? Sí. Perdona que te paremos, pero Lluvia te ha reconocido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo soy Miguel. Una gran admiradora tuya. Oye, pues perdona que te abordemos así, me imagino que tendrás prisa, pero ya que te tenemos me gustaría que nos contaras un poco cómo es la cultura aquí en París. Aquí, una maravilla. Por eso estoy aquí, porque es una ciudad que desborda de cultura. Yo creo que siempre han querido mostrar el resplandor cultural de esta ciudad y se nota a todos los niveles, tanto de parte de los políticos como de la ciudad misma. Y tienes un montón de teatros, tienes un montón de museos, tienes un montón de conciertos, de actividades en las calles. Entonces, una ciudad que te propone cada día miles de cosas. Lo malo de vivir en París es la frustración constante de no poder ver todo, de no poder hacerlo todo. Yo cada día tengo que elegir, es horrible, pero es riqueza personal y para un creador como yo, pues es inspiración también. Digamos que aquí está mi centro de trabajo, ¿no? Tengo mi estudio, tengo la compañía, todos los bailanines que trabajan conmigo y un poco mi laboratorio. Entonces, de aquí surgen todos los proyectos y luego ya los realizó en los diferentes países o donde tenga que ir, donde me toque. Yo soy muy nómada, ¿no? Blancalí es más famosa en Francia que en su propia tierra, siguiendo la antigua tradición de los grandes artistas españoles afincados en París. Junto al gran escenario de la cultura burguesa, se representa la comedia amarga de los clochards, uno de los mitos urbanos de París que enmascara a los marginados que habitan sus calles. La tropa de Miserables ha crecido últimamente y los limosneros invaden el centro de la ciudad. Su única fortuna es el cariño de unos fieles compañeros junto a los que han aprendido a vivir como perros callejeros. Nadie parece dar importancia a la bellísima iglesia de San Agustín. Tal vez resulte demasiado moderna a ojos del turismo, aunque sea una estupenda pieza del llamado eclecticismo historicista del siglo XIX. La mayoría de los forasteros prefiere asomarse al histórico templo del consumo que son las galerías Lafayette, que ya no son lo que fueron un siglo atrás, pero todavía, cada mañana, una pequeña multitud aguarda que se abran sus puertas. Nosotros preferimos dedicar el escaso tiempo que teníamos en París a visitar el Museo del Louvre. El museo más famoso del mundo atrae a multitudes que ignoran casi todo sobre su contenido y tampoco quieren otra cosa que cumplir el trámite de la visita cultural. Es imposible contemplar sus inmensos tesoros en una mañana ni en una semana. Miguel y Lluvia se fijaron un solo objetivo, la eternamente enigmática sonrisa de la Yoconda. Pasamos a toda velocidad, lo confesamos con cierta vergüenza, junto a obras maestras universales, como la victoria de Samotracia, sin echarles más que un somero vistazo. Tampoco invitaba a una observación más serena el bullicio de una incesante riada de visitantes a la que acaso se debiera de poner coto. Si recorrer los salones del Louvre fue un agobio, ver de cerca la bellísima pintura de Leonardo supuso una tremenda decepción, porque la sala que alberga a la Mona Lisa parece una estación del metro en hora punta y no se puede gozar de su contemplación entre batallones de turistas que pugnan por un buen sitio donde hacerse la típica foto de yo estuve allí. Lo mismo ocurre en las galerías que exhiben el expolio histórico de piezas de arte griego, etrusco o romano. Y en todas las demás, las esculturas de Miguel Ángel, las grandes joyas de la pintura flamenca y holandesa, alemana, italiana o española, están siempre detrás de un gentío bullicioso que va y viene sin parar. ¿Nos llevamos una postal? Sí, esta, ¿no? Resulta triste, pero finalmente, esta es la mejor, la más íntima forma de admirar a la Yoconda. Demasiado abarrotado de gente, la verdad es que era un agobio. La única manera de poder disfrutar de la Mona Lisa es comprarte la postal y salir de aquí, ¿verdad? Sí. ¿En qué estará pensando? Pegados al Louvre, la astullería se ofrece la ocasión de recuperar la calma tras el insoportable bullicio del museo. Estos jardines de estilo típico francés pertenecieron a un palacio que fue destruido por un incendio y pasaron de servir como un lugar de ocio para aristócratas a ser el primer parque público de la capital francesa. Parece que sus cuidadores cultivaran, además de arbustos y flores, parejas de amantes que mantengan la leyenda romántica de la ciudad de las luces, porque nunca faltan enamorados sobre su hierba, cuando el clima no lo impide. El lago central permite jugar a los barquitos, mientras su conjunto de esculturas y sus vistas monumentales sirven de motivos tópicos a artistas faltos de imaginación y encandilados por la grandeza imperial de París. Desde las tuyerías se sale a la Place de la Concorde, donde estuvo la temida guillotina durante el periodo de terror de la Revolución Francesa. Como era difícil encontrar un monumento adecuado para ocupar tan siniestro lugar, se optó por el obelisco de un templo egipcio de Luxor y se le puso el conciliador nombre de la Concordia. Puestos a correr desordenadamente de un lado a otro, no quisimos perdernos uno de los lugares históricos menos conocidos de París. Sus catacumbas serían una gran atracción turística en cualquier otra ciudad. Sin embargo, entre todos los monumentos y rincones históricos con que cuenta la capital francesa, estas tétricas galerías suelen pasar inadvertidas. Las catacumbas están formadas por el laberinto subterráneo de una antigua cantera que fue transformada en osario a finales del siglo XVIII. Entonces, llevó varios años traer aquí a seis millones de cadáveres sacados de sus tumbas originales por razones de salud pública. En 1780 se cerró el cementerio más importante de París, los santos inocentes y en 1785 decidieron traer aquí todas las osamentas. Además, lleva abierto al público desde el siglo XIX y por estos pasillos han pasado personajes tan importantes como Francisco I, el emperador de Austria o Napoleón III que también hizo bajar a su hijo, el príncipe imperial. El discutible afán clasificatorio con el que se ordenó despiezar los esqueletos y apilar los huesos dieron al recinto un aspecto macabro que deja en mantillas a los decorados del cine de terror. Solo se permite la entrada a una mínima parte de sus 300 kilómetros de túneles, pero, aunque sea corto, se trata de un paseo inolvidable por un paisaje escatológico. A la salida, los encargados de la seguridad revisan los bolsos y las mochilas de los visitantes ya que muchos intentan robar restos humanos como si de simple souvenir se tratase. Sí, es por si llevan algún hueso. Seguimos. Seguimos. Al atardecer teníamos que estar en el arco del triunfo, levantado en memoria de las victorias de Napoleón y sus generales, pero en cuya base se encuentra la tumba del soldado desconocido y frente a ella cada día se celebra una emotiva ceremonia. Cuando empieza a caer el sol, los combatientes veteranos se reúnen para recordar a sus compañeros caídos en distintas batallas. Pasan los años, pero Francia no olvida a sus héroes anónimos que dieron sus vidas por la libertad. Algunos de los héroes nacionales de la resistencia francesa fueron españoles. Entre ellos destaca la figura histórica del guerrillero Cristino García que tiene dedicada a una calle en París. García, que ganó batallas decisivas contra los nazis y participó en la liberación de París, recibió la cruz de guerra. Después, volvió a España para luchar contra el franquismo. Fue fusilado y condenado al olvido. El español Cristino García luchó en la resistencia francesa contra los nazis por la democracia y la libertad en Europa. Sus hazañas fueron tan relevantes que aquí, en Francia, se le considera héroe nacional. En cambio, durante la dictadura franquista en España, su nombre y sus logros fueron silenciados, como los de tantos otros. Hoy en día, la inmensa mayoría de los españoles no sabe quién fue Cristino García. Para nuestra segunda y última noche parisina, volvimos al barrio latino en busca de alguno de sus muchos locales con actuaciones musicales. Nos quedamos en uno muy francés, nada turístico, que tiene un público fiel desde hace décadas. Un pequeño refugio yasístico donde moverse a los sones de una trompeta al que acuden parejas deseosas de mezclar nostalgia y diversión. Finalmente nos pasamos por el célebre bar de la Cupol, conociendo su fama como refugio de noctámbulos, pero fue otra decepción, porque en su marco de art déco ya no hay intelectuales y artistas que discutan hasta el amanecer. Las sombras de Picasso, Matisse, Camus o Sartre se desvanecieron hace mucho tiempo. Poco después del amanecer seguimos viaje hacia Bruselas, en el primero de los muchos trenes que unen a París con la capital belga. Europa es pequeña y las dos ciudades están muy cerca, tan solo las separan 300 kilómetros, un trayecto de menos de dos horas en ferrocarril. Dicen que Bruselas es uno de los pueblos más aburridos del continente. Con ese prejuicio decidimos hacerle una visita corta y diurna. Después de todo, el trayecto estaba incluido en el billete de Interrail y pensamos que valdría la pena dedicar unas horas a averiguar si la capital belga merece o no esa mala fama. Lo que Miguel no sabía era que su ratito de sueño iba a ser interrumpido a los pocos minutos. Son los inconvenientes de los viajes cortos. La mayoría de los pasajeros de aquel tren eran jóvenes y estaban colgados de la nube informática. Por un momento tuvimos la sensación de formar parte de un viaje fin de carrera. Lo primero que hicimos al llegar fue deshacernos de las maletas. En Bruselas no disponíamos de hotel ya que solo nos quedaríamos hasta el anochecer así que dejamos el equipaje en consigna para movernos más cómodamente por la ciudad. Ya nos hemos librado de las maletas. La Gran Plas es el centro neurálgico de Bruselas. Su tradicional elegancia burguesa se basa en el encanto de numerosos edificios cuya influencia renacentista está matizada por el espíritu flamenco. Vale la pena sentarse a contemplar cada uno de sus infinitos detalles artísticos aunque sea en el suelo como suelen hacer muchos grupos de jóvenes. Nos sorprendió que los músicos callejeros inevitables y las plazas famosas de todo el mundo fueran maduros profesionales belgas en lugar de marginados o inmigrantes sin fortuna y nos librició el sentido del humor con el que trataban a sus perros. A unos cuantos pasos por las estrechas calles del casco antiguo se encuentra el minúsculo gran icono de Bruselas eternamente rodeado de turistas que cumplen con su obligación de sacarle fotos. Este es el famoso manek en pis el pequeño meón aquí en Bélgica también se le conoce como le petit julien. Muchas leyendas hablan sobre él tiene cientos de trajes hechos a medida y desde 1985 hay una variante femenina que se llama Janek en pis Las calles del viejo centro urbano invitan a pasear tranquilamente pero muy pocas veces es posible hacerlo porque sirven de manifestódromo europeo donde airear las reivindicaciones sociales de todo el continente raro es el día que no suenan bombos o cornetas poniendo música a las quejas populares una banda sonora habitual que completan las sirenas policiales. Las instituciones europeas han saturado esta vieja ciudad con políticos y las constantes manifestaciones como esta hacen que sea un lugar un poco incómodo ¿no crees? Hombre es incómodo para desplazarse pero por lo demás es una ciudad bien bonita lo es de lunes a viernes Bruselas es una ciudad poblada por políticos y burócratas de todos los países de la Unión una tribu numerosa en cuyos espachos se cuecen las reglas del juego continentales la sede del parlamento europeo está en un moderno conjunto arquitectónico frío y funcional como un contenedor industrial una colmena institucional cuyos diputados viven muy lejos de los votantes por eso es fácil cruzarse en las calles de Bruselas con políticos de todas las nacionalidades y tendencias Miguel y Lluvia se encontraron con Fernando López Aguilar del bloque socialista este es López Aguilar ¿no? Hola Hola soy Lluvia un placer esta es la capital burocrática de Europa ¿no? no solo burocrática son las instituciones la burocracia da la impresión de que da un tinte peyorativo a la capital institucional de Europa alguna tendría que ser es una unión a 27 estados 500 millones de ciudadanos por tanto un país central un país pequeño un país que nunca ha estado involucrado en ninguna guerra ofensiva desde hace muchísimo tiempo daba la impresión de que podía ser una buena sede para acoger al parlamento para acoger a la comisión para acoger las reuniones ordinarias del consejo Bruselas es una ciudad mucho más amable mucho más entrañable y divertida de lo que cuentan a veces pienso que la mala fama que arrastra tiene que ver con el hecho de que quien la habita no quiere que venga más gente pero es una ciudad cosmopolita es una ciudad donde hay mucha gente interesante tiene una oferta cultural amplísima música teatro artes plásticas por ejemplo el cómic Bruselas es una capital mundial en el cómic en lo que en España conocemos como el TVO Bélgica es la patria de Tintín y aquí en Bruselas hay un museo de la escuela belga de cómic y hay un museo para tintinólogos que es una verdadera fascinación y buenos restaurantes alrededor de la Gontplace que es el lugar central de Bruselas y de la vida de la vida nocturna y de la vida civil de Bruselas hay estupendos restaurantes donde se puede disfrutar mejillones con papas fritas que es el plato típico de Bélgica mejillones con papas fritas y limón lo recomiendo muy bien muchísimas gracias páselo bien los eurodiputados van siempre con prisa porque hay muchos temas encima de sus mesas seguramente a López Aguilar lo esperaba un coche oficial y nosotros íbamos hacia el metro en Bruselas como en casi todas las ciudades el metro es el transporte más eficaz claro que a cambio de pasar por debajo de los tapones de tráfico que provoca las constantes manifestaciones los viajeros tienen que renunciar a ver otro paisaje que no sea la aburrida sucesión de túneles y andenes siguiendo los consejos de nuestro representante político nos fuimos en busca de señas de identidad popular en el corazón de Bruselas y nada más entrar en las famosas galerías reales de San Hubert encontramos las huellas comerciales de nuestros viejos amigos Tintín, Milú y el capitán Haddock en 2004 esta cervecería consiguió batir un récord Guinness fue el local con más variedad de cerveza del mundo ¿te apetece que nos tomemos una? polo de atracción para turismo de mochileros y lugar de cita joven Delirium Tremens es el bar más famoso del pueblo una taberna popular que se enorgullece de su carta de bebida sin avergonzarse de un nombre que pretendió ser provocación y se quedó en torpeza en fin tal vez su afición a la cerveza explique la pasión belga por los meones esta es la Jannekenpys es la compañera del pequeño meón se hizo en 1985 y es un sitio muy muy turístico dispuestos a seguir hasta el fin las indicaciones de López Aguilar nos sentamos en una terracita a degustar el plato típico que certifica la falta de imaginación de esta ciudad los famosos bivalvos negros al vapor lo típico son los mejillones ¿y qué tal los mejillones? muy bien callejeando nos vimos metidos en un ambiente cultural ajeno rodeados de gentes y comercios africanos durante un buen rato tuvimos la sensación de encontrarnos en otra ciudad diferente estamos en uno de los barrios africanos más importantes de toda Europa Matongué bautizado con el mismo nombre de un barrio de Kinshasa el Congo aunque no sea un gueto ni siquiera un distrito de base racial al estilo de algunos sectores londinenses Matongué es una barriada difícil sus vecinos arrastran graves problemas sociales cuyas raíces se hunden en el despiadado dominio colonial belga en el Congo otra herencia colonial mucho más dulce para quienes la disfrutan es la afición por el buen chocolate numerosas firmas comercializan con orgullo el cacao cultivado en África y manipulado en Bélgica como un objeto de lujo una infinidad de bombones y chocolatinas supone una tentación gastronómica mucho más refinada que los groseros mejillones al vapor pues una de mazapán y ya está yo creo que nos vamos a poner las botas gracias 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 ahora mismo ¿cuál es ese? pues era mío tío ya no apuramos nuestro paseo por Bruselas hasta el anochecer pero no nos quedamos a dormir para no quemar otra de las cinco jornadas en que nos permitía viajar el billete flexible de Interrail así que nos subimos en otro tren camino de la cercana a Ámsterdam llegamos a la ciudad de las libertades ya entrada la noche y cruzamos su centro sin detenernos hasta el hotel que habíamos localizado en la web un establecimiento bien situado y atendido por gente amable pero con habitaciones pequeñas casi del tamaño de un armario ropero claro que ni lo notamos porque caímos dormidos tras la larga jornada de Bruselas la primera impresión que produce Ámsterdam es la de una población afable y tolerante tiene un ambiente íntimo casi provinciano pese a ser la capital de Holanda acaso porque no está habitada por funcionarios ya que la sede del gobierno está en la Haya los tranvías abundantes y eficaces le dan un cierto aire antiguo en sus calles y plazas con un bullicio moderado hay numerosos cafés con terrazas donde sentarse a charlar enseguida vimos de reojo algunos de sus famosos coffee shops los polémicos fumaderos de marihuana cuando íbamos camino de la mejor compra que un viajero puede hacer acabamos de comprar la city car de 24 horas con esta tarjeta nos podremos desplazar por toda la ciudad y con esta entrar a más de 30 museos Ámsterdam vive la eterna contradicción entre sus canales y su amor por la bicicleta parece hecha para pasear en calma pero llegamos a ella con la peor limitación para un visitante la falta de tiempo disponíamos sólo de dos días para conocer una capital que es pequeña pero que está llena de cosas interesantes el nombre de Ámsterdam viene del río Ámstel y de la palabra dam dique lleva el sobrenombre de Mokum derivado del hebreo makon que significa ciudad y la apodan la Venecia del Norte por los 165 canales que la cruzan sus estampas más tópicas son los grandes tranvías y las pequeñas embarcaciones también la libertad sexual y el fumeteo de petardos parte esencial de la cultura tolerante de la que Ámsterdam se jacta el consumo de marihuana atrae a un turismo joven deseoso de hacer en público lo que en sus países está prohibido pero nosotros íbamos en busca de un disfrute muy distinto el museo de Van Gogh donde se puede gozar de los colores y las formas del genial loco del pelo rojo aquí la postal imprescindible es naturalmente los girasoles hola hola ¿de dónde eres? soy de Portugal ¿de Portugal? sí Braga que bien hablas español oye gracias ¿hay muchos españoles por aquí? sí ¿y muchos portugueses? también ¿nos llevamos? ¿focos? sí ¿cuántos? 1,40 por favor las medidas preventivas contra los ladrones de arte que han dado más de un disgusto serio a los museos holandeses obligan a que los visitantes dejemos bolsos y mochilas en el ropero tampoco se permite filmar pero como pueden comprobar ustedes el control sobre las cámaras de los turistas no es demasiado estricto ni eficaz tal vez porque son demasiados quienes intentan filmar la obra embriagadora de un genio que se pegó un tiro antes de que su talento llegara a ser reconocido aunque mucho más grosero el fútbol es casi tan universal como la pintura y sus apóstoles se dejan ver por todas partes no solo los del Madrid o los del Barça son el presi y la vicepresi de una peña en Extremadura de la Real de la Real de la Real de la Real Sociedad la verdad es que no resulta difícil orientarse en Amsterdam que es una ciudad bien organizada no resulta difícil siempre que se sepa manejar un mapa claro ¿tú sabes doblar esto? Amsterdam es el centro mundial del mercado de los diamantes un negocio multimillonario basado en la delicada artesanía tradicional del tallado de las piedras más preciosas y también en un tráfico internacional vergonzoso algunas firmas del gremio reciben amablemente a los visitantes y les explican el proceso de corte y pulido de los diamantes en bruto entonces así más o menos es como nos encontramos los diamantes en la naturaleza tiene una forma muy regular esta sería la piedra inicial esta la partimos en dos para ello utilizamos aquella máquina de allí que solamente se puede cortar, pulir o rayar con otro diamante es decir un diamante solamente puede ser rayado por otro diamante es por eso que esta parte la parte pequeñita se suele utilizar pues para lo que es pulir el resto del diamante el siguiente paso sería empezar a pulir las facetas las facetas se harían de dos a dos en la parte superior y de dos a dos en la parte inferior para que conseguimos diecisiete facetas cuando tenemos diecisiete creo que son estas sí tenemos nueve en la parte superior en realidad sería un ocho y con esta nueve y ocho en la parte inferior este es lo que se llamaría el corte o talla simple los grandes joyeros saben que la inmensa mayoría de los turistas no son clientes potenciales suyos aún así acogen y dan explicaciones a todos en distintos idiomas la industria diamantífera tiene tan mala imagen como escasos escrúpulos y les sale más rentable mejorar su imagen que sus escrúpulos porque muchos de estos valiosos pedruscos han sido el motivo principal de guerras que han causado miles de muertes y también de una explotación laboral salvaje en condiciones semejantes a la esclavitud en los yacimientos africanos cuando compréis un diamante pedid siempre el certificado de procedencia así tendréis la certeza de que no están manchados de sangre ay Miguel que ingenuidad la vuestra pero si es la zorra quien vigila al gallinero porque los certificados de origen de los diamantes los extiende la propia industria diamantífera una de las desventajas de viajar a la carrera es que apenas quedan minutos libres para comer como no teníamos tiempo para buscar un restaurante donde degustar la buena cocina holandesa tuvimos que contentarnos con una ración callejera de comida universal pero nos consolamos pensando que también era una forma de ahorro y que tampoco sufriríamos la pereza de una buena digestión necesitábamos un momento de reposo y escogimos un mal lugar para tenerlo porque hicimos caso de los consejos de algunos amigos y nos metimos en uno de los locales de moda un sitio curioso sí pero francamente incómodo el ice bar es decir el bar de hielo al entrar parece un sitio vulgar decorado con imágenes del polo norte donde beber una cerveza bien fría lo que lo hace tan original como incómodo está en la trastienda para entrar hay que equiparse como si en vez de tomarnos unas copas fuésemos a esquiar facilitan a los clientes anoraks y guantes porque el bar no es otra cosa que un enorme congelador una cámara frigorífica industrial todos los asientos son de hielo la temperatura ambiente es de 10 grados bajo cero la decoración está moldeada en hielo la cerveza que viene dentro de los barriles está caliente porque si no se quedaría obstruida en el canal de salida pero claro en cuanto se mete en el vaso está fría el ambiente es gélido y enseguida resulta desagradable satisfecha la curiosidad nada invita a quedarse y esto la verdad es un poco hortera así que yo me estoy congelando y me quiero ir ya era absurdo permanecer en una nevera sofisticada cuando ámsterdam cuenta con centenares de bares acogedores que cada anochecer producen un efecto llamada sobre miles de jóvenes los tranvías transportan a una multitud sedienta hacia los locales de marcha en el centro de la ciudad y aunque siempre hay tontainas que se disfrazan de cualquier cosa reina un clima abierto y cordial que es de lo mejorcito que se puede encontrar por Europa pero tampoco podíamos quedarnos a disfrutar de una noche de copas nos faltaba conocer uno de los rincones más famosos y duros de la capital holandesa el barrio rojo centenares de curiosos deambulan por sus callejas contemplando los siniestros escaparates donde se exhiben las mujeres prostituidas el morbo oculta la realidad del tráfico de seres humanos aunque se presente como una actividad legal que está sujeta a controles sanitarios y que paga religiosamente el impuesto de valor añadido por un coito urgente aquí la prostitución se ha convertido en una atracción turística somos muchos más los curiosos que los clientes los que paseamos por estas calles Amsterdam desde el siglo XIII siempre ha sido un puerto célebre entre los marinos por sus numerosos prostíbulos ahora es también una escandalosa atracción para el turismo que nunca ve la numerosa tribu de yonquis proxenetas y carteristas que se oculta en sus entrañas en fin el barrio rojo dio un regusto amargo a nuestra primera jornada en Amsterdam en el próximo programa de Buscamundos acabaremos de contarles nuestras andanzas por Amsterdam recorreremos los mercados de tulipanes de quesos y de hongos alucinógenos y nos asomaremos a los fumaderos de sus polémicos coffee shops pero también visitaremos la casa de Anna Frank convertida en ejemplo del terror nazi continuaremos viaje en tren hasta Praga allí les invitaremos a compartir con nosotros la fascinación de una ciudad que tras escapar intacta a la devastación bélica de Europa osó rebelarse ante la opresión estalinista y después ha sabido conservar su magia antigua veremos sus lujosos palacios y sus cervecerías medievales buscaremos el espíritu de Kafka y asistiremos al célebre teatro negro les mostraremos el cementerio judío y el siniestro museo del comunismo el viaje de Buscamundos por Europa finalizará en Ginebra una urbe fría que Borges consideraba la ciudad más bonita del mundo en sus calles están las chocolaterías más caras y prestigiosas y en las cajas fuertes de sus bancos se atrinchera la tercera parte de las grandes fortunas del mundo todo ello en la próxima entrega de Buscamundos y en la próxima entrega El billete de Interrail es válido para recorrer toda Europa, pero siempre fuera del país donde se compra. Nosotros adquirimos el más económico de los llamados pases flexibles, utilizable para viajar en cinco fechas dentro de un periodo máximo de diez días. Así las cosas, el periplo ferroviario de Buscamundos habría de empezar en París y hasta allí nos fuimos en avión. Escogimos un vuelo tempranero para, a cambio de pegarnos un madrugón, utilizar al máximo el poco tiempo que tendríamos en París, tan solo un par de noches. Claro que siempre se puede dar una cabezadita durante las casi dos horas que dura el vuelo. Ya estamos en París. Dos días no dan para mucho, pero permiten una visita caótica, al estilo de un menú degustación, un poco de cada cosa, escogiendo rincones al gusto y capricho del viajero. Recorrer París con prisas es casi un juego, como ojear su catálogo de atractivos para preparar otro viaje posterior más detenido. Habíamos hecho una lista con los sitios imprescindibles y las curiosidades que más nos apetecía ver. Desde el mecano absurdo de la Torre Eiffel hasta el siempre superboblado Museo del Louvre, incluyendo las legendarias gárgolas de Notre Dame o los eternos ceremoniales militares bajo el Arco del Triunfo. Pero también algunos lugares tan peculiares como los Osarios de las Catacumbas y una célebre librería que da albergue gratuito a escritores noveles. Para llegar desde el aeropuerto de Roissy, al centro de París, preferimos descartar una combinación de tren con metro y utilizar el transporte de superficie. Para nuestro primer paseo por París, escogimos el barrio latino, el de los jóvenes intelectuales, el que fue escenario de la utópica rebelión del 68 que dejó como herencia tantos sueños políticos como hermosos lemas. Tantos años después, la playa continúa oculta bajo los adoquines y nos sigue pareciendo razonable exigir lo imposible. El decorado del barrio latino apenas ha cambiado, aunque los libros de segunda mano que más se venden ya no sean manifiestos políticos sino novelas. Al borde del Sena, los pintores repiten los cuadros de siempre con los mismos paisajes y un barniz cultural embellece todo, hasta las estampas menos agradables. Tal vez aquí se haga cierto aquello de que se puede prescindir de los lujos, pero no de la cultura. Esta es la zona estudiantil por excelencia, mantenida al calor de la Sorbona, una de las universidades de mayor prestigio mundial, pero que parece haber perdido su viejo espíritu crítico. Porque sus hermosos edificios siguen siendo una eficaz fábrica de profesionales, pero en sus aulas ya no se incuban sueños ni ambiciones sociales. A los alrededores las manifestaciones son casi rituales y estorban el paso de los turistas que no quieren distraerse con problemas ajenos. Nos quedamos sin ver el famoso jardín medieval, porque, mala suerte, estaba cerrado a cal y canto, así que callejeamos por el barrio hacia la catedral de Notre Dame. En la pequeña isla de la Cité, siempre hubo un lugar sagrado. Primero, un templo romano dedicado a Júpiter. Después, una basílica cristiana. Y finalmente, esta majestu... El viaje que hoy les proponemos no exige que nos alejemos mucho de España, porque se trata de un breve paseo en tren, visitando cinco capitales europeas en solo nueve días. Llegaremos en avión hasta París, para empezar nuestro recorrido en la romántica ciudad de las luces, desde sus escenarios tópicos hasta algunos de sus rincones más insólitos. Seguiremos enseguida hasta la cercana Bruselas, capital burocrática del continente, que adora a un niño meón. Casi sin detenernos, llegaremos a Ámsterdam, la ciudad más liberal, donde siempre hay elementos de polémica social. Continuaremos después hasta Praga, para cruzar sus puentes y caminar sus calles llenas de magia y misterio. Y nuestra última parada será Ginebra, la mayor caja fuerte del mundo, tan aburrida y triste como una sucursal bancaria. Esta semana Buscamundos os invita a recorrer el corazón de la vieja Europa. Visitaremos París, Bruselas, Ámsterdam, Praga y Ginebra. Y para todo eso nos moveremos en tren. Europa nos queda muy cerca y recorrerla es una tentación que la red de Interrail pone al alcance de casi todos. Lo deseable es dedicarle mucho más tiempo, pero tampoco es mala idea gozar el vértigo ferroviario de una excursión apresurada. El para disfrutar la belleza de sus calles. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Porque el autobús nos dejó en el barrio de Montparnasse, donde ya no queda ni el recuerdo de su antigua vida bohemia. Y aprovechamos para conocer el lugar que los parisinos, desde hace casi 40 años, consideran como el más horroroso de su ciudad. Esta es la Torre Montparnasse. Dicen que es el edificio más odiado por los parisinos porque mancha su cielo de cemento. También dicen que desde arriba es la vista más bonita porque no se puede ver el edificio en ninguna parte. Aunque París tiene fama de ser una ciudad carísima, no resulta difícil encontrar hoteles económicos. Nosotros, a través de Internet, dimos con uno céntrico y confortable. Las habitaciones eran pequeñas, pero tampoco pensábamos pasar muchas horas en ellas. Nuestra posada estaba muy cerca del Molino Rojo, todo un mito en la historia del cabaret, que fue centro de las noches golfas de un siglo atrás y todavía vienen a fotografiar legiones de turistas, pero que no entraba en nuestros planes de visita urgente. Ahora sí, recurrimos al metro. Un transporte ciego, con la vista de los topos, pero más rápido que el autobús y mucho menos ruinoso que el taxi. El metro de París no es barato ni está tan limpio como el de otras capitales europeas, incluso tiene un cierto aire destartalado. En cambio, mantiene su estilo tradicional y permite orientarse fácilmente. Suele haber algún músico en sus vagones, pero los vigilantes los expulsan y no les gusta ser filmados. Posa obra arquitectónica de transición entre el románico y el gótico. Notre Dame es el más famoso de los escenarios históricos de París. Su fachada es una estampa universal. Todo el mundo identifica sus dos torres y su rosetón. Miles de visitantes vienen cada día, como si necesitaran comprobar que existe para ver de cerca sus tres maravillosos pórticos y detenerse a observar sus infinitos detalles. La industria turística organiza constantes peregrinaciones paganas para que sus clientes comprueben que París bien vale una misa. Eso hace que la catedral no sea precisamente un lugar de recogimiento espiritual y los religiosos parecen figurantes de un inmenso plató cinematográfico. Qué mareo, ¿eh? Sí, un poco sí. Acabamos de subirnos 400 escalones sin parar. No me extraña que el jorobado estuviera tan... Jorobado. Jorobado, efectivamente. Pero ¿a qué ha merecido la pena el esfuerzo? Desde luego que sí. Mira la torre. Las siniestras gárgolas, seres infernales del imaginario medieval, evocan el espíritu de Quasimodo. El jorobado creado por Víctor Hugo y recreado por Hollywood como personaje universal. Abajo, infinitamente cercana, la ciudad ofrece uno de los entornos urbanos más bellos del mundo. Esto es increíble, ¿eh? A un lado de Notre Dame, en la red Bosch del Sena, hay una librería única en el mundo, con un auténtico ambiente bohemio. Shakespeare & Company está dedicada a libros de segunda mano, tanto en francés como en inglés. Y siempre dispone de ejemplares agotados casi imposibles de encontrar, pero el mayor de sus atractivos es su propia historia.